Señor, gloria a Dios, Dios le bendiga a mis amados hermanos Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes Gloria al Señor, agradezco a Dios este momento para poder alabarle y después de dos años estoy bastante nervioso, aleluya Hay una alabanza en particular que todos nosotros la cantamos pero para mí es mi especial El día que lo escuché, gloria al Señor y aprendí a escuchar la letra me inspiró y vamos a cantarlo en esta noche Gloria a Jesucristo para nuestro Dios y para su gloria Aleluya Gloria, 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 gloria Aleluya, santo, santo, santo Sí, Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, 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 con tu poder Lléname, 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 con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Si lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Si lléname, 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 lléname de tu poder Si lléname, 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 lléname de tu poder Espíritu de Dios Oh, llena mi vida, llena mi vida, santo, y rababa, canda, la vasaya, y rebebebe, canda, la vasaya, y llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder, llename, llename de tu amor, y llename, llename, llename de tu amor, sí, llename, 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 llename. Santo, ay, estamos aquí arriba, santo, y llename, 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 llename de tu amor, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llename, 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 llename de tu amor, Sí, lléname, lléname, lléname tu amor, lléname, santo, aleluya, maravilloso. Sí, lléname, 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 Señor, con tu presencia, con tu poder. Sí, lléname, 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 ll Espíritu de Dios Llena mi vida Levanta tus manos, adóralo Porque Él es bueno Porque su presencia no nos ha sido ajena Si lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Realmente estamos Realmente estamos en el ambiente del Espíritu de Dios Esos sueños de un avivamiento Los sueños de un avivamiento De que no solo sobre las damas Ni sobre los jóvenes y jovencitas Sino también sobre los caballeros También sobre los caballeros También sobre los caballeros Se derrama el poder del Espíritu Santo Y todos los caballeros Sin obviar uno solo Salta de su silla Adorando y hablando en lenguas Tan santo en el Espíritu de Dios Se hacen realidad esta noche Yo creo que se pueden hacer realidad ¿Cuánto dicen amén? Oh, gloria a Dios Aleluya, aleluya Qué lindo es el ambiente del Espíritu Iglesia Precioso es el Señor Estamos acercándonos a la parte preciosa De la Palabra de Dios Gloria al Señor, amados Y estamos listos Nuestros corazones, amén Se han preparado ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Y lo que viene es bueno Amén Es bueno, es maravilloso A su nombre, gloria Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, aleluya Gloria al Señor Ya parece que está cerca Ya nuestro pastor invitado Gloria a Dios Y ya vamos hermanos Amén a entrar a la Palabra de Dios Pero alabe a Dios Alabe a Dios un momento Alabe a Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Aleluya Aleluya Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Amén a entrar a la Palabra de Dios Amén a entrar a la Palabra de Dios Amén a entrar a la Palabra de Dios